Estamos en la recta final, esta es la última semana de inscripción. Estamos muy ansiosos porque este próximo sábado ya empezamos con lo que sería este programa Intercapital. Que bueno, esta semana ya estamos recibiendo los últimos formularios, ya tenemos varios inscriptos, varios cursos inscriptos. Bueno, el Intercapital es un programa destinado a los últimos años del secundario, para los quinto y sexto, que entendemos que son cursos que empiezan a trabajar en lo que será la fiesta de fin de año, los viajes, de egresados, tienen varios proyectos. Bueno, la idea del Intercapital es poder acompañar a esos proyectos que ellos vienen generando. Y bueno, también generar estos espacios de integración, de participación de los jóvenes, un espacio recreativo para que ellos puedan divertirse. Y bueno, en esta oportunidad empezamos este año con varios cursos ya anotados. Y bueno, estamos muy ansiosos porque, como te decía, este próximo sábado es la presentación para los jóvenes de todo lo que es el Intercapital. Y el próximo sábado 13 arrancamos con las competencias en las distintas disciplinas. Y así será extendiendo hasta el 21 de septiembre, que es el cierre, donde vamos a tener un festival por el Día del Estudiante en Playa Unión. Es muy variado, tiene un poco de historia en relación a lo que es nuestra ciudad, a toda la zona de la Patagonia. Tiene que ver también con deporte, cultura, con arte. Habrá presentaciones artísticas por parte de los jóvenes. Y bueno, competencias deportivas como lo son el Cross, que es una de las competencias más destacadas que hemos llevado adelante a lo largo de la gestión, con el área de deporte, que bueno, que esta vez lo adaptamos para los sextos años.